y signos vitales todavía con sus signos vitales todo bien ok señor paciente ya lo realizamos se puede levantar de los productos de atomy sabían lo que yo vi en la página de atomy lo último que llegó y es una de las mejores cosas que yo he tomado la vitamina b bueno mira mami llevo un mes tomando la mira viste y mira lo que puedo hacer hace una semana que lo puedo hacer viste viste ok un poco pero no todo lo todo sí o qué pero cómpralo tú en tu tienda lo compras en tu tienda no lo rascas tú no lo abrimos ok bueno está bien vamos a ver está listo 3 2 1 doctores doctores llegaron pacientes nuevos y de verdad no como me parece bien paciente no pero estos son de verdad ok bueno búscalo va ya va ya va será que primero me pudieras regalar una avena pero si ya tú comiste por la mañana porque a mí me encantan esas avenas bueno está bien mírate no me miras no me estoy mirando ya la puedes mirar te puedes mirar qué rica está bien a buscar a los pacientes ya pueden entrar hola hola aquí es donde tienen los doctores no no sólo tendremos nosotros dos sí 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 bueno voy a buscar a mi abuelo ok está bien pero primero una foto ok está bien ok vamos a buscar a su abuelo hola abuelo que le pasa que le sucede Tengo frijoles, me comí frijoles ¿Y te cayó mal? Sí Pues venga, venga, que yo le ayudo Agarre aquí el vaso, doctor Alejandro Venga, venga, yo lo cargo Yo lo subo a la camilla Mira qué desastre Quita esto ¿Y de dónde le duele? Aquí Bueno, hombre, si mire esa barriga que tiene usted Sí, comió mucho Es muy gordo ¿Entonces qué tú crees que le podemos usar para que se le quiera? Ah, pero vitamina Ah, está aquí Eso es probiótico Pero sí, ok, ok Tú tomes un poco de probiótico a ver cómo se siente Tu cuerpo funciona, ¿no? ¿Cómo se siente ahora, abuelo? Bien ¿Se siente bien? Se puede parar Ok, ¿está bien? Ajá ¿Está todo bien? Sí No, 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 está todo bien porque el resultado que se me acabó la ven otra vez Pero a mí me da otra Más tarde, venga, siéntese aquí Mira, abuelo, yo le voy a regalar aquí esta caja Para que usted se la lleve para la casa Y le diga a su familia lo buena que estaba ¿Ok? Y por eso es que nosotros siempre recomendamos Atomy ¡Foto, foto! ¡Foto!